Esto es Informativo Extra. ¿Qué tal? Les saluda Antonio Sánchez. Surgen más detalles en el caso de Even Evil, acusado de dos homicidios. Evil, abatido en Texas, cargaba un arma de fuego que él no pudo haber adquirido por su historial delictivo. Ahora se sabe que esta mujer, identificada como Stevie Marie Vigil, de 22 años y residente de Commerce City, fue la que compró el arma y se le entregó a Evil. Hoy en corte se le presentaron cargos. Para más noticias, visite aztecacolorado.com